Bienvenido, bienvenida o bienvenide a este, tu programa favorito, el podcast que existe. Te invito a que le piques a like, a que actives la campanita y que te suscribas para que no te pierdas de nada el contenido que hago y que me sigas en redes sociales donde puedes encontrar mercancía oficial del canal, como esta. Y también para decirte que este video está patrocinado por Smart Gas, tu gastronomera de confianza, carga inteligente, carga Smart Gas. Cada mes hacen un sorteo nuevo en sus plataformas, te invito a revisarlo, este es el sorteo vigente. Si te interesa, pícale, si no, pues no. Ahora, continuemos. ¡Rola el intro! Bienvenidos gente al podcast que ya existe. O no. O no, el día de hoy tenemos a la ganadora de La Voz México del año pasado. Sherlyn, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Muchísimas gracias por esta invitación. Ya me la habías hecho desde hace ratito. Sí, hace bastante tiempo. No se nos hacía, no se me hacía ya, ya. ¿Pero por qué? Porque salía o andaba en otra parte y andaba en México y andaba por acá. Ajá, y pues... Ahí está. Y pues, ya mejor fue como de que en cuanto llegué dije ya, tengo que hacer ese gran espacio de que ya toque, que venga para acá. Pero no te, o sea, no hubo un momento donde el contrato no te permitía tener pláticas con alguien? No, o sea, pues no puedo decir nada de eso, pero pues no hablar cosas malas, pues de ahí, del programa y así. Pero lo normal, o sea, que yo sé de mí, así, lo que vivía allá, sí. Pero pues, vamos a ver. Vamos a ver qué sale. Me dijiste que querías esperarte a hacer tu presentación en Guanajuato hace poco. Ajá, en Guanajuato. Para poder hablar de eso. ¿Por qué no empezamos por ahí? Ah, pues claro que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? O sea, ¿cómo fue la planeación desde un inicio? Desde un inicio, recuerdo que cuando estábamos ahí en La Voz, Edith Márquez siempre me dijo, nunca te voy a soltar, siempre vamos a estar juntas, siempre vamos a andar con todo, porque en ti me reflejo demasiado. Y la onda fue que hace poquito, o sea, siempre hemos tenido contacto. Y hace poquito me habló y me dijo, no, pues que sabes algo, voy a tener, voy a empezar el 2022 con un gran concierto que es en León, Guanajuato, que es el Palenque. Y me dijo, pues vas a estar de invitada especial. Y yo así como de que no, como que no me día las cosas y siempre he sido así como de que, ah, sí, está bien, ok. Y al tiempo fue cuando yo me dio por meterme a buscar, que era el Palenque de León. Y es de la feria, una de las ferias más grandes de aquí de México. Y pues sí, gracias a Dios, toda la gente me recibió muy bien desde que llegué. Una de las cosas que no se saben es que cuando... Sí, es con luz. Todavía. O sea, se me hace una cosa bien característica de aquí de los sinaloenses que tienes el Iphone con anuncio y luz. De repente lo tengo en vibrador y no escucho. Sí, sí. Cuando se te pierde ya nomás miras que es la luz. Bueno, la onda fue que... ¿En qué parte estaba? Estabas contando que no sabías la magnitud del evento en el que ibas a presentarte y que buscaste. No estaba con la magnitud de la gente. Porque, ah, haz de cuenta que salió su hijo primero a cantar, fue el que le abrió el concierto. Y cuando salió, ya terminó y todo y se mete. Y yo me acuerdo que estaba muy campante ya grabando TikTok, ¿sabes? Y ya termina y dice... Le pregunte a Edith, ¿qué? ¿Cómo está la gente? Y le dice, un 70, 80. Y yo, y yo, ¿70, 80 personas? ¿Tan poquitas? Dije, no, pues... ¡Ve, está fácil! Dije. Y después como que yo me quedé con esta idea. Te lo juro que me quedé con la idea de que eran 70, 80 personas. Y haz de cuenta que ya me dice mi mamá, ¿qué? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Y yo, no, pues, guiéntate todavía. Y haz de cuenta que antes de que comenzara el concierto, yo me fui a echar un ojo allá afuera porque yo no miré el escenario hasta que ya pasé realmente. Y haz de cuenta que ya antes de entrar al concierto, me dicen, no, dos canciones para que entres, Chilín, ven para que ya te pongan los audífonos. Los audífonos y toda la onda. Y voy, y haz de que le dije, déjenme echar un ojo para allá afuera, ¿no? Abro la cortina que estaba así lleno hacia arriba. O sea, toda la gente. ¿Cuánta es la capacidad del cual en que se sabe? Este, ¿cuánto es? ¿25 mil personas? 25 mil. Humildemente. Humildemente, sí, 25 mil personas. Ok. Luego que volteo para arriba. Sí, el 70 sería como en que unas 20, 18. Y dije, no manches, dije, 80, 70, no era de 80 personas. Así que 80% de gente de que está lleno. Y me volteo y le digo, quiero vomitar, quiero vomitar. Y me dicen, no, ya quedan dos canciones y que no sé qué, quiero vomitar. Y me quitan los audífonos, me los hago para atrás, salgo corriendo al baño. Y me pongo a vomitar. Hasta el desayuno del día siguiente que todavía ya estaba vomitando y me puse a vomitar. Y ya vomité, ni pedo, vamos a cantar. Y me salí y ya me pusieron a traer los audífonos, tomé agua y ya estaba así como de que. Y ya pasé al escenario y créeme que todo fue muy diferente a lo que tenía yo de idea. ¿En qué aspecto? Porque como que yo tenía de idea de que en el escenario por primera vez me iba a poner nerviosa. Porque yo siempre cuando estoy en un escenario se me olvida todo, se me olvida como que yo me siento como que estoy cantando en mi casa y no le pongo atención. O sea, no es que no le ponga atención a la gente, pero prefiero como no, no, ay, la gente me está viendo, la gente me está observando. No, prefiero como enfocarme en mí, en disfrutar lo que estoy haciendo y ya. Y haz de cuenta que el recibimiento de la gente fue muy bueno, me aplaudieron mucho, cantaron junto a mí las canciones. Porque pues son unas canciones que totalmente todo México conoce mundialmente. Y pues, y pues todo estuvo muy padre esos días y ya pues terminó el concierto y ya, y ya, al siguiente día ya me vine para mi mochi. Bueno, ¿crees que a la hora de estar presentándote y no enfocarte en el público como que se tiende a un poco a hacer como muy técnico lo que estás haciendo? En el sentido de que estás como muy, como tengo que hacerlo lo que tengo que hacer sin importar la reacción que hay en el público. Porque, por ejemplo, vino aquí Efraín Félix, que era parte del grupo de la nueva generación de GBLI. Y él me decía, no, pues es que también cuando, cuando te presentas en un lugar, o sea, tienes que literalmente hacer como que la gente no existe. Pues tienes que estar tú metido como si fuera una cuarta pared, como si fuera una obra de teatro. Porque tú tienes que estar enfocado en lo que haces independientemente de la reacción del público. Y también, aparte, se presentaban en lugares donde había cámaras además de público. Entonces era más complicado el, ¿sabes? El no poder tranquilizar todo lo que está sucediendo alrededor. Que tienes que estar pensando que estás solo. Por ejemplo, yo tenía esa intriga cuando recién llegué a la voz. Porque ya ves que antes era con público y ahora ya nada más era con puras cámaras y así. Sí, con las pantallitas. Ajá, y es como de que llegas y pues haz lo tuyo, ni modo que te vaya a aplaudir el que está atrás de ti. Y pues no, pues, y haz de que cantaba y te aplaudían los coaches y todo, pero pues no era la misma que estuvieran 300 personas. Sí, la energía, ¿no? Que sucede, la sinergia del público. Y pues la vez del concierto fue como de que ya me subí al escenario de que, ah, pues, está bien. Está gente aquí, hay un chorro de gente, pero pues yo voy a cantar a lo, voy a hacer lo que sí hacer, pues. Y recuerdo que sí, ya cuando ya iba a terminar la última canción fue cuando ya volteé y empecé a ver la gente que, ay, que todos con teléfonos grabando y así. Fue cuando ya me quedé así como que bestia, canté enfrente de toda esta gente. Pero sí estuvo súper padre, es algo que no se me va a olvidar. Pero o sea, nunca sentiste que conectaste con la gente en el sentido de que, en el sentido de sentir, pues. Porque tú me dices, ah, yo hago lo que hago y para mí... No, claro, si canto... ¿Hasta qué punto es eso, pues? Sí canto y lo hago así a como me vaya a salir, pero pues también conecto con la gente cuando empieza a cantar conmigo, cuando me aplaude o cuando digo un gracias y todo el mundo empieza a aplaudir. O sea, ahí es cuando tú conectas realmente con la gente o desde que entras al escenario se siente cómo está la gente. Pues, o sea, ya es cosa de, de, de vibrar alto ahí. De manifestar, ¿no? Sí, sí. ¿Ese fue tu primer evento después de La Voz? Este, mi primer evento después de La Voz, eh, pues el más grandote. Porque has de cuenta que aquí me presenté en los mochis, en el... En un festival navideño, ¿no? Sí, me presenté en una que otra partecita de aquí. Pero, pues, era mínimo, pues, o sea, 500 personas, así, no como haya así... Ajá, 80 personas, ¿no? Sí, 80 personas, 70. Sí. Y pues así. ¿Y cómo fue, o sea, ya después de estar pasando La Voz, que en realidad sería como que el reto más grande ya llegar a lo que tienes que hacer como artista? Pues, el reto más grande ahorita en mi mente es que la nueva música que vaya a sacar sea escuchada por la gente. Y quiero que sea algo que la gente vaya a tomar como algo nuevo. Porque la música que voy a sacar, quiero meterle muy, muy lo mío. Porque has de cuenta que el género que voy a sacar no se está escuchando tanto en mujer. ¿Qué es que el regional? El regional mexicano, pero... Ni el nombre me debería decir. Ajá, mariacheño. Ok. Mariacheño es lo que canta Cristiano Dal. Real, pero pues ahorita no lo estamos escuchando casi en mujer y pues yo lo quiero lanzar en mujer, en mí. Y además toda la música que voy a sacar va a ser inédita, va a ser nueva. Y pues obviamente uno siempre viene con la fe de que ojalá esta música pegue, ojalá esta música que es nueva la escuche la gente. Y pues eso traigo idea. Primeramente, que se reconozca mi música y que me reconozcan a mí. Y ya más adelante pues se va a saber. Se va a saber cómo va a ser el asunto. ¿Ya tienes alguna fecha programada para esto? Pues ya sé, ya con mi disquera que firmé con Universal Music pueden entrar a mis redes sociales y ver todo eso. Que ya se está planeando, ya se está planeando las grabaciones. Y pues ahí les voy a estar avisando todo. Todavía no puedo platicar mucho, pero ya se comienza con todo eso. Pero a ti te dieron las canciones, o tú también participaste en la composición. Yo participo en todo, en todo lo que se va a hacer siempre. Ellos me dan la, como el, tú apruebas y el sí o no. Y pues ahí hemos estado viendo, pues se va a ver las letras de las canciones, compositores diferentes, que creo que son mujeres, ¿verdad? ¿Tú no compones? No, yo no. Fíjate que lo he intentado muchísimas veces, pero me quiebro la cabeza y me vuelvo loca y no puedo. ¿Cuál es tu, o sea, cómo lo has abordado? ¿Tocas algún instrumento o cómo? No, así, mira, me estoy bañando, estoy tarareando. Tarareando una melodía. Ajá, y me pongo, pongo a grabar el teléfono. En el baño. Ajá, pongo a grabar el teléfono en audio y mientras canto ahí invento canciones yo sola. Y ya después cuando ya estoy en el cuarto ya me pongo a como a pegarlas y escribirlas. Pero, pero siempre he sido así como de que me da pena enseñarlas o algo así, o sea, que no les puede gustar. O sea, más adelante. Pero si has terminado alguna canción. Pero si he terminado una nada más he terminado en mi vida. Y nunca la he enseñado, solo la tengo ahí guardada en los objetos. Pero o sea, tienes la pura voz. Este. ¿Tienes la pura voz? Tengo ahí, tengo ahí, este, lo grabé en el teléfono. O hiciste, o qué más metiste, pues. Lo grabé en el teléfono y además hice la canción. Pero cuando la canto digo, ¿y qué tal si se burlan de mí cuando la escuchen? Y digo, no, mejor no, es mía la canción, digo, todavía. Sí, fíjate que yo, hay canciones que escucho en español que por alguna razón no conecto con la letra porque usa a lo mejor un lenguaje muy fácil o es muy directa. Cuando a mí me gusta más un poco el hacer uso de metáforas o el conectar de otra manera con la gente quedándole así de que tan fácil las cosas. Pero yo también creo que es problema del lenguaje porque me pongo a analizar la música que me gusta en inglés y es como que, pues, ellos no están usando estos recursos que yo exijo aquí al músico en español. Entonces, no sé cómo vayas tú a abordar esas cosas en tu composición o en tu nuevo disco. ¿Se puede decir disco, no? Sí, pues va a ser como tipo disco, ¿no? La canción. Haz de cuenta que primero vamos a lanzar una canción que va a ser con la que me van a lanzar como artista ya de Universal Music, pero va a venir con un álbum, con un disco, ajá, con las canciones detrás de ellas. La programación del... Ajá, sí. Ah, ¿cómo se llama? Se me olvida. Sí, pues el proceso del marketing. Ajá, sí, claro. Y pues ahí se va a saber, van a ver que va a estar muy padre, les voy a echar muchísimas ganas. Y también Universal, van a ver que me van a apoyar súper bien para todo eso. ¿Cuál fue la propuesta de Universal cuando llegaron contigo? Pues la propuesta, haz de cuenta que eso venía en el contrato de La Voz, venía una canción, venía una canción. Y ellos me mandaron a hablar y me dijeron que querían verme en Ciudad de México para poder platicar conmigo de darme otro contrato de ya ser de ellos y ya trabajar con ellos, pues. Y pues sí, claro que acepté, o sea, es una gran propuesta que ya Universal Music te diga, pues queremos que seas artista de nosotros. Ajá. Y pues ya fue cuando nos ponimos, nos pusimos a planear todo y me dijeron sus propuestas, me dijeron danos tus ideas, que tienes una idea, con qué quieres comenzar. Y ya me dijeron ellos, nosotros es regional mexicano, nos gustó mucho cómo se te escuchó. O sea, claramente yo canto de todo tipo de música, pero pues el regional mexicano es algo que más me gusta y además algo que mejor sé hacer y pues a eso le voy a aventar. ¿No te imaginas haciendo corridos tumbados? No, claro que sí, yo me veo con el nada cantando unos años. Pero pues claro que sí, también me gusta de todo, todo te canto. Lo único que no te sé cantar y porque no le sé es al inglés, pero quiero aprender. ¿Por qué? En eso ando. Porque no, nunca lo he aprendido, nunca he, ni siquiera lo he tratado de aprender, pero en eso ando queriendo meterme a clase de inglés. Porque pues obviamente vas a andar en la industria y te vas a topar gente que habla en inglés y tienes que saber inglés a fuerza, así pues. ¿Pero por qué componer en inglés o cantar en inglés? Oh, pues no sé. Porque ya es diferente, pues como herramienta lo puedo entender, pero como propuesta artística. Estaría padre, es como Ángel Aguilar, canta música regional mexicana en inglés, o sea, eso está súper padre. También estaría padre meter eso, o sea, porque hay gente que de allá de Estados Unidos tal vez les gusta escuchar a la gente mexicana cantar en inglés, no sé, tengo muchas ideas. O sea, es más extraño escuchar a, o sea, pensar que alguien en Estados Unidos... Yo sí escuché a Ángel Aguilar allá en Los Ángeles cuando cantó en un concierto que cantó en inglés y a mí me encantó y me quedé con esa idea también. ¿Pero tu tirada cuál es ahorita? Ser representante del regional... No, 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 o sea, eso no tiene nada que ver, mi tirada ahorita es el regional mexicano. Sí, te tiras al regional mexicano. Ajá, sí, ya. ¿Pero por qué te gustaría ser parte de este grupo de personas que han representado al regional mexicano histórico? ¿O por qué realmente te gusta solamente por eso? No, a mí totalmente me gusta, me gusta el regional mexicano, me gusta cantarlo, me gusta mucho el mariachi, eso me encanta. Y me encantaría que otra vez sea mundialmente reconocido el regional mexicano. Bueno, claramente ya lo es y todo mundo lo conoce y ahorita el regional mexicano es lo que está más duro ahorita en toda la música. Pero pues obviamente van entrando nuevos artistas y cada quien ya va trayendo ese estilo y yo también quiero dejar muy... Quiero seguir marcando el regional mexicano, pues. Y claro que con el mariacheño, que es el mariachi y acordeón. ¿Norteño? Ajá, es como norteño y pues eso. Es un mariachi y norteño. Ajá, sí. Yo veo un problema ahorita hablando de lo que es el... no sé si el marido regional, pues, pero por ejemplo, antes veíamos muy clavada la onda de Vicente Fernández, de Juan Gabriel y de Luis Miguel en el mariachi, ¿no? Sí. Y obviamente el mariachi pues es una representación cultural nacional que todo el mundo conoce, pues, o sea, como personas extranjeras ven en México y piensan en el mariachi como una de las primeras opciones que se les viene, ¿no? Y yo siento que ya no ha habido como que alguien que haya recibido esa antorcha, ¿sabes? De generación en generación. Fíjate que sí. O sea, inclusive tú como persona piensas en eso y piensas directamente en los grandes, pues, y no ves qué hay ahorita en eso y no sé a qué se deba realmente. O sea, probablemente sea que no se le está dando un auge por la preferencia de lo comercial que se está vendiendo ahorita y no quieran arriesgarse a proponer cosas nuevas por miedo, supongo yo, a que no vaya a tener el mismo resultado que si le meten a alguien que está haciendo otro tipo de género que está vendiendo. Pero, no sé, igual como independientes no veo tampoco gente que esté tratando de ser un representante en ese género musical. Fíjate que yo también la otra vez me puse a pensar eso como cuando se escuchaba mucho la música de Rocío Durcal o Juan Gabriel, por ejemplo, porque Juan Gabriel es una de las... me gusta mucho su música, escucharla. Juan Gabriel también. Ajá, y Ana Gabriel y pues cuando las escucho, digo, ahorita no hay un artista que cante eso y que esté pegando tanto como pegaban ellos y que vaya a quedar, o sea, de que digas, ay, la música de Ana Gabriel está muy padre. No ha trascendido. Ajá, y que pasen 50 años y la gente la sigue cambiando de género, pero la sigan cantando y ahí las tengan, las tengan. Me atrevería a decir también que esas personas que son pues ya históricas también pierden, están perdiendo público con el paso del tiempo. Sí, y pues esa idea me quedó, por ejemplo, ahorita con eso de que regresó de Jenny Rivera, o sea... ¿Qué onda con eso, por cierto? Contexto, por favor. O sea, me quedo con la idea de que Jenny Rivera ya tiene un buen tiempo, que falleció, o no sé, está viva, está viva, ay, invita a ver tu primer concierto. Sí, pero, o sea, este, la música de ella sigue pegando muchísimo y vuelven a decir que está viva y toda la gente vuelve a explotar, o sea, o sea, Jenny Rivera, es que ella es la persona que lo traiga. Por ejemplo, Selena le duró muy poquito toda la fama, pero en eso que tuvo, ya tuvo para que todavía la sigamos. Pero eso también, la manera en que falleció fue muy mediática, entonces quedó muy marcada en la mente de las personas que hubo algo ahí extraño, pues, como Salinas, como, no sé, cualquier, la princesa liana. O sea, pero la fama, ¿cómo la agarran? O sea, la fama la agarran muchísimo rápido. Por ejemplo, Grupo Firme también, de un de repente así entró a redes sociales y hizo boom. O sea, ya es como, como que ya traes la suerte o no sé, porque, claro, existen muchísimos cantantes y artistas que, que tienen una voz hermosa, pero no llegan a tener esa magnitud por algo, no sé por qué sea, pero siempre he tenido esa idea de que ya es como que tú traigas la suerte o que la gente te persiga o que le guste mucho lo que hagas. O sea, tú no crees en el mito de la meritocracia. ¿Qué es eso? O sea, el mito de la meritocracia es básicamente, eh, tienes que, todos pueden lograrlo, solamente tienen que luchar por ello. Yo sí tengo esa idea, pero también me voy mucho por lo espiritual de que tú llames las cosas, o sea, que ya sea de ti o de las personas si les gusta, porque hay veces que la gente puede tener, o sea, cantar súper bien y todo, pero hay veces que, ay, no me gustó su actitud, o ay, no me gustó esto, y ya con eso ya te aborrece la gente, o sea, ya es, es cosa de ti, o no sé. Pero acabas de decir que también la suerte impacta en esto, o sea. O también la suerte impacta en esto. Entonces ya no, ya no se congeniaría ahí con lo que acabas de decir. Sí, es que yo tengo varias ideas, o sea, o es porque le gusta mucho cómo, cómo cantas a la gente, o porque le echas muchas ganas, o porque ya es suerte tuya, o sea. Pero lo ideal sería tener las tres, ¿no? Sí, claro. O sea, es forzarte y algún punto lograrlo, yo creo que es la manera. Sí, claro. Sí, porque yo la verdad sí me causa conflicto el hecho de que te digan, ah, tú solamente tienes que esforzarte, o levántate más temprano, o hacer las cosas. Sí, sí, obvio. Y es como que obviamente no es igual para todos, pues crecimos en contextos diferentes, y algunas personas puede costar más, o ven en el transcurso de su progreso, de su lucha, que realmente no es algo que quieren, y yo creo que esa es una barrera que tienen que pasar. Y no sé, por ejemplo, aquí en el programa hay mucha gente que dice, ah, voy a tener, quiero tener un podcast, y ya que hacen dos episodios y dicen, no, pues la verdad no, no me gusta. Y es válido, pues no es como que te vayan a juzgar por eso, o sea, es como probar algo nuevo y si no te gusta, pues lo puedes dejar, pero seguir tanto tiempo y ver que no te funciona, a lo mejor es un determinante para tú decidir, o es algo que te está diciendo, hey, por aquí no es en tu vida, ¿sabes? Es como que no es tu camino. Sí, te marca, pues, o sea, te dice, y además es algo que si realmente quieres y vas a luchar por él, te tiene que gustar demasiado para que lo sigas haciendo constantemente, aunque caigas. Porque esa es una de las cosas, por ejemplo, yo para llegar a ganar la voz, nunca me imaginé que iba a ganar la voz esta vez, porque yo estuve en la voz Kids. Ajá. Y, este, has de cuenta que cuando estuve en la voz Kids, este, yo ni siquiera pasé la audición. Y yo esta vez que fui, yo llevaba todavía el miedo, sabiendo que estuve ensayando y ensayando y ensayando mi canción, seguía yo con el miedo de que, ¿y qué tal si no pasó la voz Kids? El que no pasó la voz, decía yo. Va a ser, va a ser la misma de cuando estaba en la voz Kids y, 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 y me quedé con eso. Yo me creo que estuve como un año sin cantar, que estaba como mal de la cabeza yo en la idea de que no, ya no sirvo para cantar, ya no, ya no la voy a hacer. Y ya fue cuando, de repente, empecé otra vez a cantar, pero, ya no con las mismas ganas de antes, pues. Y ya pasó un tiempo. Y también te dijeron mucho de que... Ajá, o me empezaban a decir, este, no, fue mentira, que fuiste para allá. Sí, porque no salió en vivo. Ajá, porque no pasó, no lo pasaron porque ni siquiera les gustó. Algo sí dijeron, ¿no? No nos gustó, no, no está para pasarlo en el programa o así. Ajá. Y, y imagínate para mí ese día llorando, esperando el programa ese mismo día me dijeron que no lo iban a pasar. Y, y toda la gente así como de que no, era mentira tuya o no ibas a salir y que no sé qué. Y, pues, obviamente, me traumó mucho eso y cuando fui a La Voz, ya todavía había pasado todo. Estaba grabando yo el programa y yo, ¿y qué tal si no lo llegan a pasar? Decía yo. Y yo, no, es que sí lo tienen que pasar porque, pues, estoy pasando etapas y todo eso. Ajá. Y yo, no, pero de todos modos, ¿qué tal si no? Decía yo. Así estaba ya con la idea, pues, de cuando, y fue a hacer eso. Y todavía, y habían pasado cuatro años. Fue cuando estaba yo en primero secundaria, iba a pasar a segundo. Y, pues, esta vez fue cuando estaban primero de prepa. No, no en segundo. ¿Eh? ¿Sí? Ah, pues, así. En segundo de prepa. Sí. El año pasado, pues. Y, y me acuerdo que, y yo, estando ahí, todavía me seguía haciendo la mentalidad, ¿qué tal si no lo pasan? O, ¿qué tal si no les gusta? O, así yo siempre me hacía las ideas malas de, del programa, pero nunca me imaginé ganar. O sea, de no pasar la audición en la voz, kids, pasé a ganar la voz grande. Ajá. O sea, sí. ¿Y cuál es la mínima edad que te piden, 16? En la voz, en la voz. Ajá. Este, no, porque había una compañera, Annika, que tenía 14 cuando recién entró, ¿verdad? Ajá. Y ahí cumplió los 15, grabando el programa. Sí, está bien chiquita, pero es que está bien grandota. O sea, ella de cuerpo parece una mujer, pero pues tenía 14. Sí, creo que es hasta los 14. Depende cómo seas tú estéticamente, claramente. Sí. Qué loc. Sí. Y en la voz, kids, es hasta los 13 años, según yo. Máximo. Ajá. Máximo, sí. Y ya. No, pues, te acabo. Ya sé. Pero tu audición, ¿cómo fue en la voz? O sea, ¿qué tuviste que hacer para quedar ahí, para que luego te invitan al programa? Pues mira, yo hice casting, ¿cómo estuvo la onda? Me acuerdo que hace cuenta que yo estaba en mi casa, estaba normal, y me marca una amiga que estuvo en la voz pasada del 2020. Sí, estuvo en el 2020. Y me marcan, ellas son Adre y Lluvia, me dicen, ¿sabes algo? Ah, y yo por ahí estaba pasando una fase de que no quería hacer nada. Sí. Me acuerdo que no nada quería hacer. En la pandemia. Ajá. Me acuerdo que pasábamos en esa, que estábamos en la pandemia y que te deprimía solo sin, por no hacer nada, te deprimía. Y me acuerdo que... Sí, lo cual es normal, no se juzguen. Sí. Y me acuerdo que esa vez estaba muy mal, y me entra la llamada y me dicen, hey, ¿no quieres entrar a la voz? Y yo. Lo primero que se me vino fue, no pasé la voz, kids. Así nomás se me venía eso. Y yo, ¿de verdad? Sí, ándale. Nosotros se hace cuenta que mandas tu casting ya con los muchachos que están haciendo el casting y nosotros te ayudamos. Y yo, ay, no, le dije, y fue cuando le dije a mi papá, y me dijo, papá, no, pues que sí, manda el casting, el casting no pierdes nada, me dijo. Y me acuerdo que lo mandé y ya al tiempo se me olvidó. Me acuerdo que se me olvidó que había mandado el casting y al mes me marcan. Me acuerdo que estaba dormida en como la una de la tarde y yo estaba dormida. Y me marca y me pasa el número de mi hermano. Y me dice, te marcan de la voz. Y la voz le dije, yo, a la vez te dije, es cierto, hice casting. Y me lo pasan y me dicen, hola, estamos hablando con Cherlyn. Y yo, no, que sí. Y me dicen, ah, pues acabas de ser seleccionada para las audiciones a ciegas en México para la voz. Y yo, ¿neta? Le dije al muchacho. No, que sí. Y yo empiezo ahorita y le dije, ay, muchas gracias. Y que no sé qué, y rápido le marco a mi papá. Y le aviso y muy feliz le marco a mi mamá. Y también le digo. Y yo, en mi mente seguía yo negativa. Y qué tal si es mentira, decía yo. Y qué tal si le marcan nuestro número. Así, o sea, sí. Y mi papá, no, que no, y que esto. Y ya después como a los dos días me dicen, este, para que esperes que te vamos a enviar los boletos de avión para que ya entrando el año ya se vengan. Así nomás. Y yo me acuerdo que ya le dije a mi papá y ya mi papá empezó a hacer ahí movidero en su cabeza de qué iba a hacer. Sí. Y ya, nos mandan los boletos. Y nosotros así como de que, pues ya, ahora sí es verdad porque es verdad, decía yo. Y mi papá tuvo que cerrar el restaurante comida china. Tuvieron que vender varias cosas, pues, para podernos ir para allá. Porque nos dijeron, te traes maleta para tres meses y ya no sabes cuándo regresas. O sea, ya, ya va a estar en cuanto que es la etapa. Y yo me llevé ropa por un mes. Yo siempre negativa iba, iba para allá. ¿No hay para lavar allá o qué? Sí. ¿Eh? ¿No hay para lavar allá o qué? Sí, sí hay, sí hay. Pero pues, llevaba ropa para un mes así que X y llevaba pura pijama. Así yo decía, pues, X, o sea, allá en el programa me dan. Y haz de cuenta que, que ya que llegamos allá, pues haz de cuenta que comencé con la idea de que tienes que prepararte para la audición. Tienes que prepararte para la audición. Me acuerda que me dieron una canción de Jenny Rivera. Me dieron la de... ¿A te la dan? Sí, allá te la dan. ¿Por qué? Culpable o Inocente se llama la canción. ¿Por qué te dan la canción ellos? O sea, es... Pues haz de cuenta que... ¿Con cuál mandaste casting tú? Yo mandé casting con... Con variado. Mandé una de regional mexicano. Ah, mandas varias. Y una pop. Ok. Ajá, balada pop. Y ya pues canté una canción de Jenny Rivera, que es la de Culpable o Inocente, que de hecho me gusta mucho. Y... Y la canté y me acuerdo cuando unos días antes de que entrara a hacer la audición en vivo, este... Me dicen, no, que... Ah, nos avisaron días antes. No nos avisaron días antes de quiénes iban a ser los coaches. O sea, el primero que entrara a hacer la audición se iba a dar cuenta quiénes eran los coaches. Sigo mal tripiado con el hecho de que tú no escogías la canción por hacer el casting. Sí. ¿Tú ya llevabas un plan de qué canción querías? Pues yo llevaba un plan como con qué quería cantar. Pues sí, sí me lo dieron. O sea, ¿me entiendes? No. O sea... Tú dijiste que te dieron la canción a ti, pues. Yo puse ahí... Pues sí te opciones. Ellos te preguntan como qué cantas. Y yo pues puse ahí regional mexicano, canto de esto. Pones como un tipo de artistas de quiénes son los que te gusta cantar. Referentes. Ajá. Como para ellos ponerte como un tipo de eso o darte ideas de un tipo de eso. Y ya me hago que te lo mando. Ya tú te lo aprendes. Tienes como dos meses. No te dan opciones, entonces. No. Te dan una canción. Si te dan opciones ya en la competencia. Ok. Si las coges tú en la competencia. Pero ahí en la audición es como un reto que te ponen para que tú la des toda. Sí. ¿Y cuánto tiempo tienes para preparar esa canción? Eh, tenemos un mes antes. Antes del programa te dan como un mes de preparación. Ok. Para que tú te puedas preparar y te ponen... Instructores. Instructores que te entren la voz. Pues sí, todo eso. Y ya resulta que unos días antes, ya fue cuando supe que iba a estar Edith Marquez y dije regional mexicano. Y van a estar regional mexicano. Entran a la voz alguien de regional mexicano y se pone muy fuerte esa vez que esté en el regional mexicano. Dije. Ajá. Y ese artista también pega mucho cuando está ahí en la... En la... Y dije, yo voy a llevar al regional mexicano. Puedo irme con esa estrategia. Y yo dije, por estrategia tiene que ser con ella. Dije yo. Ok. Además me gusta mucho ese artista. Está muy padre. Es mujer y toda la onda. ¿Cuándo te diste cuenta? Me dijiste que el primero que salía era el que se da cuenta. Ajá, sí. Pues obviamente todo. Ahí se dieron cuenta todo. Sí, obviamente todos los plebes avisando. Ok. ¿Y qué dijiste cuando supiste que estaban ellos? No, pues yo me puse ahí a ver los cuatro coaches y yo dije... O tú pensaste desde el inicio que a fuerzas tenía que haber uno que... Yo desde el inicio dije regional mexicano. Sea quien sea regional mexicano. Porque regional mexicano siempre gana. Ahí, en la voz. Y quieran o no, yo me he dado cuenta de eso. No me acuerdo quién... O sea, me acuerdo que Jenny Grevea ganó, pero a mí se me hizo que fue por más el... Sí, por esa onda. El momento que estaba teniendo, ¿no? Por otras cosas. Pero yo hablando de lo otro, o sea... Siempre llegan lejos los del coach. Ajá. Por ejemplo, ganó Cristian Nodal con el Fernando Sujo. Ay, Fernando. Gané con el Fernando Sujo, que es regional mexicano. Y... Y curiosamente no vemos regional mexicano ahorita en los medios. ¿Coincidencia? Este, en Belinda ganó con un niño que traía regional mexicano. El pasado también fue regional mexicano. O sea, ya yo ya traía la idea, pues. Y... Y el pasado había... Pues el Fernando Sujo ganó con 16 años también. Regional mexicano y en el equipo de regional mexicano. Y pues al siguiente año también nos tocó ganar lo mismo así. Ay, igual, pues. En el regional mexicano con el regional mexicano y con 16 años. Y la más chiquita de la competencia. Y haz de cuenta que... Que ya pasó todo. Pasó la etapa de que iba pasando etapa por etapa. Y yo, este... Estaba como... Tengo que echarle muchas ganas en esta. Tengo que echarle más ganas en esta. Tengo que echarle más ganas en esta. Cada vez que ibas pasando etapa. Sí. Porque, pues, cada vez te ibas enfrentando con más buenos. O sea, yo desde el principio que llegué. Dice, yo a la segunda etapa ya no estoy aquí. Porque había mucha calidad en los vocalistas. Sí, o sea, las voces de ahí eran impactantes. Que tú te quedabas... ¿Cómo hace eso? ¿Cómo hace eso con la voz? Y yo lo intentaba. Yo decía, yo no puedo, ya me voy. Te va a pasar el contacto de mi vocal coach. Neta, o sea, no te vas a arrepentir. Y haz de cuenta que yo decía, no, es que tiene una voz. Y luego todos así como que yo estoy estudiada, mi voz está estudiada por él y así. Y yo fui a clases de canto con esta persona o yo llevo cinco años en clases de canto y yo así, sin nunca ir a clases de canto. No, pues a mí me ensayó a mi papá y ya. Y yo siempre tuve esa idea. Pues haz de cuenta que sí fui a... Sí, hasta sentías una presión. Ajá, sí fui a clases de canto como unos tres meses allá en Guayma, Sonora. Con las mismas que son... Con la mamá de Adra y Lluvia, que son las que me invitaron al programa. Y haz de cuenta que con ella... Y ya fue todo, pues. O sea, siempre ya me siguió ensayando a mi papá. Toda que desarrolló el oído diciéndome, ay, no, ahí como que se escuche feíto, como que sube más la voz. Sí, empíricamente. Ajá, sí, o sea, así fue aprendiendo poco a poco. Y hasta ahora ya, ahora ya, ya le sabe de todo a todo. Mi papá pues poco a poco ya agarró experiencia en eso. Y llegando allá, pues obviamente era mi miedo que todos decían, yo traigo esto, yo traigo el otro. Ajá. Yo canto este idioma, yo canto el otro. Y yo nomás así, no, dije, no, ya, ya, ya me chingaron todos aquí porque ya, ya me ganaron. Y ese era mi miedo. Ese era mi miedo que yo en la competencia quedara como si no, no la hacía, pues no la armaba. Y al poco tiempo en la competencia es cuando tú te vas dando cuenta con qué tipo de personas te vas topando. Porque no, o sea, literal, o te haces muy amiga de una persona ahí en el programa cuando te toca la competencia o esa persona literal siquiera hacer una competencia contigo cantando. Que a mí me llegó a pasar ahí, cuando estaba en, en batallas. Fue cuando me tocó. Y. Pero extra, extra al evento pues. Ajá, o sea, cantamos allá en el escenario y, y se notaba como que ella tenía competencia contra mí. Yo me acuerdo que, yo cuando cantaba, yo nunca, nunca me fui con esa idea de que le tengo que ganar, le tengo que ganar. No, yo siempre iba con la idea que, que gane la mejor y la que escoja, que escoja Edith y, y punto, decía yo. Y, y me acuerdo que ensayábamos, este, yo, yo le eché todas las ganas, mi papá me ensayaba. Y ya fue cuando pasaron esas etapas hasta que llegué a la semifinal. Y yo, me acuerdo que en ese tiempo no me sentía tan bien mentalmente porque ya era mucho estrés el estar allá encerrada en un cuarto. Sí, se me tocó ahí de escuchar que estabas con tu papá. Ya, se iba haciendo más, más estresante. Encerrada en un cuarto sin salir porque había COVID, o sea, estaba todo lo que era el COVID. Y si te salías, te regañaban, que ya lo apuntaban y, y te regañaban, que ya hacían esto. O sea, no, ya te tenías que quedar en el cuarto y punto. Y luego, como cada vez se iban yendo más participantes en la competencia, te ibas quedando más sola. Y has de cuenta que llegué a un punto en el que yo dije, yo mañana lo voy a hacer mal para irme a la casa. Sí, y ganaste acá. Y me acuerdo que, me acuerdo que eso, eso, eso que llegué con esa idea, llegué allá en el programa. Dije, hoy lo hago mal, en la pura semifinal. Dije, yo hoy lo hago mal, ya me quiero ir a la casa, que gane Azucena. Ella ahorita es, es mi garrita, dije, porque ella gane. Y me acuerdo que, para que se vaya a la final, perdón. Sí. Y me acuerdo que ya. Haz de cuenta que ese día, ya estando ahí cuando terminé de cantar, yo dije, voy a cantar como yo sé cantar. Pero ya si ya no me escogen, pues ya no me escogieron. Y me acuerdo que canté y terminé de cantar. Y ya cuando estaba, estaba hablando Edith, y yo nada más la escuchaba así. Y yo me quedé con la idea de antes del ensayo, me enseñaron un video de mi mamá en la pantalla. Que me mandaba muchos saludos, que hija, échale muchas ganas. Recuerda todo el esfuerzo que estamos haciendo porque tú estés allá. Y fue cuando yo me puse a hacer la, la, la mentalidad de que dije, mi papá cerró el restaurante, vendieron un chorro de cosas para que yo esté acá. Mi mamá allá con mi hermana, mi hermano, y luego, este, ella, ella trabajando. Mis hermanos los dejan en la casa. No sé cómo está manteniendo la casa. O sea, me empecé a hacer todas las ideas. Le hablaba a mi papá, literal, llorando, porque ya no podía más, porque tenía que sacar un préstamo de esto y el otro, para que, para poder pagar la casa, porque, porque, ah, porque rentamos aquí. Y haz de cuenta que yo, aquí en Mochis, aquí en Mochis. Y me acuerdo que ya fue cuando me puse a pensar y dije, tengo que echarle ganas, dije, a fuerzas. Quiera o no, este, no es eso, no es un compromiso, pero para agradecerles que ellos están haciendo todo esto. O sea, no está en mí nada más. O sea, también es parte de ellos, o sea, todo esto. Y me acuerdo que fue cuando ya reaccioné y dije, no, dije, yo tengo que llegar a la siguiente etapa. Y me quedé con esa idea. Y me acuerdo que dice Edith Márquez, sí, la seleccionaba totalmente Cherlyn, la primera finalista. Me acuerdo que desde ese momento, me acuerdo que yo reventé, me puse a llorar, nunca en el programa me había puesto a llorar hasta esa etapa. Me acuerdo que me puse a llorar, me lloré, 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 abracé a Azucena y seguía llorando. Me acuerdo que mocharon esa parte, literal, no la pasaron, porque me quedé ahí como tres minutos llorando. Y después salí, miré a mi papá y mi papá también estaban llorando. Y ya lo abracé y fui como de que no manches, soy finalista y que no sé qué, estoy en la final de la voz, decía. Y ya me fui con esa idea para el hotel, perdón. Ya que iba a grabarse la final, y me acuerdo que ese día dije, échale todas las ganas, pase lo que pase, échale todas las ganas. Tú ya ganaste por estar acá y quieras o no, ya estás en la final, te tienen que conocer a fuerzas de que estuviste hasta la final. Y esta historia de todo lo que pasaste, dije, algún día la tienes que contar, de que te sentiste mal y que ya no podías más, y que te quedaste pensando en eso, en que ya no estuvo en ti, sino que pensaste en tu familia. Y me acuerdo que ya ese día le eché todas las ganas del mundo, y fue cuando ya dijeron, ya, 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 para lo del ganador. Me acuerdo que ya había pasado todo. Estábamos todos agarrados de la mano, y yo estaba como que bien campanto, o sea, así ni nervioso estaba. Y me acuerdo que ya fue cuando reacciones, digo, ¡Ay, van a decir el ganador! ¡No manches! Y ya fue cuando estaba así, y dice, ¡El ganador es! Y dicen, ¡Charlene! Me acuerdo que yo sentía que me iba a desmayar, te lo juro. Sentía que me iba a desmayar, que no podía más. Y fue cuando ya terminaron las grabaciones, y yo con el trofeo en la mano. Y decía, ¡No manches, gané la voz! Decía, ¡No manches, gané la voz! O sea, que ya pasé por todo este transcurso, y gané la voz, dije, venía con la idea, con la peor idea de que la segunda etapa me iba a ir, y terminé ganando la voz. Y así estuve, todo el ratito. Me estuvieron tomando fotos, me estuvieron así, todo lo que se iba a pasar. Y tú en blanco con la cabeza. Con la cabeza de que gané así, así. Y ya pues se pasó el día que lo pasaron, que toda la gente supo que gané. ¿Cuánto se tarda un episodio en salir cuando lo suben? O sea, ¿tú lo grabas? ¿No se puede decir eso? No, eso no se puede decir. Pero pues, o sea, te quedas tú, te regresas a tu casa, pues eso sí lo voy a decir. Te regresas a tu casa y te quedas con la idea de que ya la gente ya va a saber que ganaste la voz. O sea, te has regresado. Sí, me regreso y toda la gente ya va a saber que voy a ganar la voz, o qué va a hacer la gente cuando sepa que gano la voz. O sea, así. Y lo pasaron. Y yo, no manches, dije. No manches. En ese momento, este, yo estaba como en shock, porque pues toda la gente mandándome mensaje por Instagram. Mucha felicidad. Así que esto, gente que yo me voy a buscar desde el quino que me gustaba en el quino y el mandándome mensaje. Mucha felicidad. Gente que te tiraba mierda en la cara. ¡Felicidades, amiga! Sí, de hecho, sí. De aquí podemos salir. Y es que ya pasó esa etapa que fue ya el día siguiente que me fui a las entrevistas aztecas. Estuvo muy padre todo. Y pasó todo eso. Y ya fue cuando ya agarré el rollo y dije, no, pues ya gané la voz. Ya dije, ya pasó toda esa etapa que le sufriste, así, para estar ahí. Y pues, ya me quedé con esa idea esos días. Fue cuando cambié mi mentalidad de que date cuenta la gravedad de que con tu voz puedes hacer muchas cosas. Muchas cosas. Y que a la gente realmente le gusta tu voz. Porque todo ahí fue por votaciones. Sí. En la final, pues. Cuando dices muchas cosas, ¿a qué te refieres? O sea, que a la gente realmente sí le llega cuando canto. Y es algo que siempre me dicen. Cuando cantas, me transmites mucho la canción. Me transmites mucho la canción. Y dije, créete la que realmente tu voz es buena. Que realmente le gusta a la gente. Y ya fue cuando yo empecé a mentalizarme en eso. Pues, o sea, que esto es lo tuyo. Esto, esto, échale muchas ganas. No te rindas. Por más que te cierran las puertas. Siempre habrá una ventana abierta para ti. Porque, y esa va a ser una frase que siempre voy a decir. Porque, o sea, ¿cuántas veces me dijeron que no? De hecho, ¿cómo se llama esto que ponemos atrás? ¿Fondo? Pues, o sea, lo que me dijiste que trajera. ¿El objeto? El objeto. Sí, bueno. Ahorita te lo voy a enseñar. Tiene que ver con cómo le batallé, pues. Ok. Para llegar a todo eso. Y me acuerdo que muchas veces me dijeron que no. Me acuerdo que las veces que iba a hacer casting. Porque no hice como una, dos veces, no. Hice como tres, cuatro veces casting para entrar a la voz. Y ni siquiera me grababan en el casting. Me acuerdo que iba a Hermosillo. Iba a Guadalajara. Llegué a ir hasta México. O sea, sí. Y me decían que no. Y me regresaba bien aguitada. Y le seguía echando ganas. Y, y, y pues. Siempre me voy a quedar con esa mentalidad de que nunca te rindas. Aunque te digan que no millones de veces. Y así. Sí, sí. Me hizo mucho, mucho. Sabes, como que conecté con el. Con una idea que vengo pensando hace tiempo. Y el otro día lo estaba platicando con alguien. De que, oye. Me pregunto. O sea, tú, a ti nunca te da. Nunca sientes envidia de las personas. Y yo, sí. Por supuesto que sí. O sea, yo creo que a todos nos pasa que vemos que alguien está triunfando. En algo que tú estás haciendo. O en algo externo. Que a ti te gustaría estar haciendo. Pero no puedes por X o Y motivo. Y dices, chale. O sea. Te estás, te vas hasta a preguntar. ¿Qué estás haciendo mal de tu vida? Porque esas, otras personas están viendo resultados. Y otros no. Y, y, y sí. O sea, como dices. Estuviste ahí constante, constante, constante. Y viste que desde la voz kids hasta, hasta ahorita. Pues no tenías resultados. Y ya. Con esta, con esta voz. Pues ya se te dio. ¿Cómo, cómo fue? O sea, ¿tú has vivido algo así? Eh, de envidia o algo así. Ajá. Pues sí, he vivido muchísimas cosas. Hasta muchísima gente que le he dejado, le he dejado de hablar por lo mismo. Pues, o sea, que me ha dado una cara al principio y luego otra a la vez. Que ya, ya soy otra persona totalmente. Porque, o sea, por ejemplo, cuando estuve en la voz kids. Hubo muchos compañeros que nos llevábamos muy bien. Nomás no me pasaron. Y ya pasó que ellos se hicieron como famositos en ese tiempo. Y, no, pues, no, pues, que ya no te conozco. O sea, pero, o sea, se hicieron como los que no, pues. Y ahora que gané cambiaron mucho las cosas. Aquí estaban hablándome que esto, a ver cuándo nos juntamos para grabar una canción. A ver cuándo esto. Y así como de que, no, que sí, está bien, está bien. Pero yo le hacía loco, pues, porque sabía cómo se le voltearon las cosas. Y cómo él se daba cuenta de que no aprovecharon los momentos que realmente eran. Y yo ahorita, por ejemplo, cuando me invitan a una parte o así. Yo digo, pues, claro que sí. O sea, así como mucha gente me apoyó a mí. Así como Adre y Lluvia, después de que ya salieron en el programa y todo. Me, me, se dieron cuenta de que ellos se acordaron que yo cantaba. Ah, pues, vamos a invitar a la Charlene. O sea, eso se me hizo muy padre, pues. Y por eso digo, yo también voy a ayudar a que vayan comenzando. Que vayan empezando a cantar. También voy a ayudarlos yo. Porque, pues, hay que ayudar a la gente también a prosperar. Pues, no pierdes nada en eso. Sí. Y yo creo que no es, o sea, no es problema el tanto sentir envidia. Sino el qué haces con eso. Ajá, sí. Porque quieras o no. Por ejemplo, la gente que dice. Es que te vas haciendo famoso y se te va a acercar. Todo el mundo se te quiere acercar. Pues es la cuestión, o sea. O sea, si te vas a hacer famoso, fuerza, se te va a acercar la gente porque sí o porque no. Tal vez no se te acercó cuando eras menos. Pero quieras o no, la gente se te va a acercar. Siempre. Sí, son un fact. Sí, o sea, ya va ahí dentro de... Y, pues, esa es la idea que tengo yo. ¿Qué idea? O sea, de colaborar con la gente. Sí, de colaborar con la gente y que se te va a acercar la gente y, pues, es por lo mismo. A fuerza se te tiene que acercar la gente si estás en esa industria. Sí. Pero también tienes que ponderar hasta qué punto le puedes apoyar a alguien. Sí, claro. ¿Qué punto te tomaría en cuenta tú si alguien te dice que quiero colaborar contigo? Pues, ¿cómo te diría? Pues, o sea, yo... Pues, o sea, por ejemplo, amigos así que cantan ellos así que con su guitarrita o así. No, pues, sí, vamos a echarnos un covercito, una canción, algo así. Y, pues, ya. O sea, de todo. Y ya más profesionalmente. Ya más profesionalmente, pues... Ya no cae en ti. Ya no cae en mí, pues, porque yo ya estoy con algo. Yo ya estoy con una disquera y así. Porque, claro, que se me acercaron amigos que me dijeron, ¿sabes algo de esta disquera? Que yo estoy con ella, no sé si quieras grabar, no sé si quieras hacer algo. Y yo, no, pues, ya no puedo en eso. Te puedo ayudar en otra cosa, pero ya en eso ya no me le entro porque yo ya estoy con otras, pues, así. ¿Pero con quién te gustaría colaborar a ti, por ejemplo? ¿Colaborar de artistas? Sí. Pues, mira, tengo muchas ideas. Me gustaría... No sé si me voy mucho a lo grande, pero me gustaría mucho este... ¿En qué me gustaría cantar? Con Ángela Aguilar. Ángela Aguilar es una de las personas que ahorita yo admiro demasiado porque está al tope con la música. Está comenzando muy bien y ya está siendo muy reconocida. Me gusta mucho Cristian Nodal. Cristian Nodal, desde que recién comenzó, dije, ay, Cristian Nodal va para arriba directo, dije. Me encanta mucho Pepe Aguilar. Es que los Aguilar me encanta escucharlos. Todos. Me encanta escucharlos. Grupo Firme también me encanta, Grupo Firme. Pues, es que tengo muchos artistas y casi todos son del regional mexicano, ¿me entiendes? Pero tú, o sea, pero empezaste a verlo desde que ya empezaste a profesionalizarlo o desde antes era como que un sueño. Antes, o sea, sí, que hay de perdida un día ir al concierto y que me suban allá a cantar con ellos, dije. Así. Y ahora digo, yo les quiero abrir el concierto. Yo quiero ir de invitada especial a sus conciertos. ¿Va a haber alguna colaboración en el disco que vas a sacar? En este disco, no sé, fíjate, todavía eso no sé si vaya a entrar ahí en el disco. De que sí hemos hablado de colaboraciones, ya se han hablado, pero no sé si vayan a entrar en el disco o se vayan a sacar punto y aparte. Eso todavía no lo sé. De perdida con Edith Márquez ahí. Edith Márquez estaría padre porque todo el mundo, fíjate que ahorita anda muy fuerte Edith Márquez. Y sí estaría súper padre. Ya lo hemos hablado, quieras o no, ya lo hemos hablado. Pero pues más adelante se les va a dejar, ya no se sepa qué onda. Sí, sí, pero tú cuando escoges a alguien para colaborar te tiene que gustar primeramente lo que hace. No, pues sí, claramente. ¿No podrías colaborar con alguien o no te sentirías tan cómoda colaborando con alguien extra? No, sí, o sea, sí, me tengo que, me haría yo, pues, o sea, de que no es como que, ay, no me gusta cómo cantas. No, cada quien tiene su forma de cantar, cada quien canta su forma. Pero, pues, obviamente, ya, si no, yo también tengo la palabra ahí con los de Universal de decir, pues, ¿sabes algo? Pues, no me gusta. A la una, a la una es donde pasan todas las cosas, entre una y, pues, a la hora de comida yo creo que pasan más cosas. Yo también cuando hago videollamadas ya con los de Universal. El panadero, todo lo que da, la chatarra. La naranja, está bien. Y yo así como de que, ay, después vienen pasando un pan, pues. No, no, y bueno, un rancho ahí pasan todas esas cosas. Sí, sí, la vaca. Sí, hace poquito vino Cristina, que es amiga mía, que fue un TikTok que se hizo viral, no sé si lo viste. No. Que es de que Mochis no es un rancho, ese es mi perro. Y sale una vaca ahí atrás. ¿Quién, quién? Cristina. No, no sé quién sea. Cristina Santillanes. Pero sí, sí son muy virales de TikTok, hasta las páginas las empezaron a compartir, de que no tenían a caer. Sí, sí, no lo he visto, pero sí me ha tocado ver videos así de eso. ¿Y qué, qué, qué estamos? No, pues estamos platicando de tu proyecto musical. Sí, y pues, en eso andamos, pues. Lo de Universa en sí, de lo que se va a sacar, pues se va a decir todo cuando ya se tenga totalmente decidido. O sea, el material ya como para ya sacarse, pues. Pero por ahorita, pues, son como las ideas que se tienen. Pero aparte de eso, ¿cuál es el premio a ganar la voz? El premio a ganar la voz, pues es dinero. O no te permiten decirlo. Es dinero. Y pues la grabación ahí con Universa, el contratito, que es con la canción que vas a grabar con ellos. Que es como un video y creo que es un sencillo, ¿no? Es un sencillo y ya. Qué bien te fue. Ok. Pues sí, la neta está bien. Está muy bien. Dirías que sí vale el premio. Sí, sí vale para comenzar en lo que te quieres meter. Pues es como el impulso de que ya saliste en la voz, ya te dieron a conocer, ya estuviste como en los medios. Y si ganas, pues ahí está tu premio para que ya puedas tener algo. Y ya la gente ya se enfoque en ti, ya diga por lo mismo que me pasó a mí. Ya tienes como para que una disquera ya te diga, ¿sabes algo? Yo quiero a esa persona. Porque de ahí sale, por ejemplo, no tienes realmente que ganar la voz para que te llegue un contrato. Porque hay muchísimos que no han ganado la voz y les llegan muy buenos contratos. O sea, es que la gente se enfoque en ti. Pues para eso es ir a la voz. Para que... Para ponerte en el foco. O sea, sí recomendarías ir a la voz. Sí recomiendo ir totalmente a la voz. Si quieres... Si quieres comenzar con eso. Si quieres que la gente ponga el ojo en ti. No, que yo estoy buscando una disquera. Ve para allá. Ve para allá y vas a ver que mucha... Porque si eso hacen... Realmente sí lo hacen. O sea, se ponen los productores todo a verte. O sea, totalmente se ponen a ver el programa para ver a ver quién van a escoger, a quién van a agarrar, a quién le van a apostar para su proyecto. Su proyecto, no su... Lo que busca. Su inversión. Sí. Sí, he escuchado muchos comentarios negativos acerca de las disqueras. Y por eso me llamaba la atención, pues, ¿por qué tu disquera fue la opción? ¿Por qué no también buscar algo independiente? O ver cómo podías desarrollarte en el medio. ¿Por qué fue tu decisión de ir a la disquera? ¿Fue la primera opción que tuviste? De entrar a la disquera. Ajá. Porque, pues, era todo lo que me... Lo que nos pusimos de acuerdo a lo que platicamos y lo que me dijeron ellos y a las ideas que yo tenía. Era totalmente a lo que yo quería. A lo que le quería apostar, a lo que le quería comenzar. Ajá. Y, pues, por eso me quedé ahí. Y, obviamente, si vas a comenzar y quieres irte para arriba, estar en... De las dos disqueras que hay aquí en el mundo más famosas estoy yo con una que me está diciendo, ¿sabes algo? Pues, queremos que seas travesco. ¿Por cuánto tiempo estás con ellos? Tres años. Tres años. No, pues, aparte está bien. O sea, yo creo que en tres años vas a crecer tanto personal como musicalmente. Sí, o sea, y dije... Si así comenzó esta persona. O sea, Cristian Nodal comenzó con ellos. Ajá. La misma, el mismo contrato y todo. Dije yo... Yo también puedo. Dije, yo también puedo. Si le echo todas las ganas a la música. O sea, este... Claro que se puede. Pues, o sea, es cuestión también de que... De que te... O sea, la gente también a cómo lo tome. A cómo te... Te meta dentro de la industria esta. O sea, tú cómo te sepas desenvolver en todo eso. Y las ganas que le eches. Y pues, todo surge bien. A lo mejor llega un punto también en el cual tú puedes decidir que ya no es... Te está favoreciendo esta en la disquera. Sí, sí, claro. Que acá, ¿quién lo decide? Yo creo. Porque hay muchos artistas a nivel mundial que dicen... No, la neta. O sea, ¿qué te favorece una disquera? O sea, solo los contactos. Y ya. No ven por tu música. No ven por tu contenido. Me están contando que en Spotify ganas como 0.0006 de cada reproducción que tienes. Y es como... Es una nada, pues, comparando todo el tiempo que le inviertes tú a la música. Sí. Y ahora imagínate compartir eso con la disquera. Ajá. Entonces, yo creo que cada quien debe de encontrar la moneda. Ajá, de tener su idea y encontrarse a lo que quiere, pues. Pero sí está... Es como la historia típica de la meritocracia de luchar independientemente. Para llegar a eso. ¿Tú crees que hay una manera de competir con la disquera? Pues, no sé. Como artista independiente. No, llevo como... Pues, o sea, si llevas... Eres artista independiente. Es que hasta 100.100 es como los partidos políticos, ¿sabes? Que es de que los independientes, pues, en realidad no... Tienen muy poca probabilidad de quedar... Sí, pues, o sea, tienes el apoyo y tienes cómo te lancen. Pues, o sea, más fácil. Este... Ya, literal, ya tienes el apoyo. Ya es como de que haz tu trabajo para ya nomás lanzarte. Pues, o sea, que ya la gente te pone en el ojo de la mira, pues, totalmente. Y ya, pues, si comienzas... Ya comienzas tú solo. Estás tú solo. Es como de que tú solo tienes que buscar todos los contactos de esto, ¿no? Que mejor calidad acá, pues. Esto acá, pues. Y es lanzarlo y ya apostarle tú solo. O sea, de que vamos a ver qué pasa. Y ya con los otros ya tienen como de que ellos le buscan por acá, ellos le buscan por acá, ellos le buscan por acá, hasta que ya le dan, pues, al tiro de lo que querían. Y tú no... O sea, tú tranquila en tu casita. Y yo no más tranquila. Gracias. Te dieron un manager, por ejemplo. Este... Pues, hace cuenta que me dieron una persona que me ayuda en cada cosa de lo que tengo. ¿Cómo? ¿Entiendes? O sea, un equipo de trabajo. Ajá, un equipo de trabajo totalmente. Es un equipo de trabajo que me ayuda con las redes sociales, me ayuda con esto. O sea, tú no usas tus redes sociales. Sí, sí, son mías. Pero, pues, totalmente, o sea, ellos también... Ellos me van a hacer esa idea como de que ellos me van a ayudar en todo eso. Pues, este día puedes subir esto, tenemos este video, este... O sea, la que me viste, la que esto... O sea, ya todo es un equipo de trabajo que se forma, pues. Y ellos también allá, a eso fui también de que me dicen, ¿sabes algo? O sea, esto es un equipo de trabajo, pero también queremos que nos tengas la confianza de... De que si vas a trabajar... De haber retroalimentación. Ajá, o sea, de que aquí va a haber un equipo. Si tú un día te sientes mal, te sientes deprimida y no quieres trabajar tu dinero, no trabajamos. No haces nada. O sea, primero estás tú y ya después está hacer la música. Porque si no estás bien tú, ¿cómo vas a sacar la música? O sea, la música no va a ser buena porque ocupas estar primeramente tú. No es magia, pues no es como que un botón. Ajá, sí, o sea, te apoyan totalmente. O sea, me llevo muy bien con los que están trabajando conmigo. O sea, sí. ¿No te hagas ese conflicto que de repente te pidan cantar así de la nada? Pues mira, no te voy a decir que no, porque hay veces que sí, es como de que... Es que piensan que es una... que es magia, pues piensan de que, ah, estoy comiendo tacos. Ahí no es que son canciones. Sí, o sea, sí. O sea, ocupo una preparación personal interna para poder mentalizar e interpretar todo lo que voy a cantar. No es tan sencillo. Aparte, se siente más culero porque ellos esperan que es el 100% en esa... ¿Sabes? En ese fragmentito que le das. Y si no lo das es como que, ah, pues no es tan bueno. Ajá, sí. Y es como, ¿qué pedo? Ajá. No funciona así, no es magia. Y por eso siempre tienes que... Por ejemplo, si yo cuando antes de que cantara, antes de que ganara la voz y así, era como de que llegara a un lugar. Ah, ¿tú cantas? Ah, tú cantas. A ver, canta, no, a ver si sabes cantar. Y es como de que, no, 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 no sé cantar, no sé cantar. Mentira, no sé. Y ya ahora, es como de que ya, eh, tú ganaste la voz, ¿verdad? Tú ganaste la voz. Que ha de ser peor, ¿verdad? Sí, a ver, canta una canción. A ver, saquen el micrófono, saquen el micrófono. Y es como de que, canto una. Y yo, no, ya, es que me puedo lastimar la voz, está muy fresco. O es que no, tráiganme agua. Sí, pues es que está frío. Sí, ajá. Y luego es como de que, ay, no, ya, ya se le subió. Ya no quiere cantar. ¡Qué salada! ¡Qué sangrona! No sean así, por favor. ¡Qué sangrona! No sean así. Pues, eh, o sea... Tienes que cuidar una imagen tú como figura pública también. Sí, o sea, no es como en cada esquina, en cada peda que haga, me voy a poner a cantar. Yo, pues, o sea, no, pues, o sea, ya, ya. Te lo juro que hay veces que no quiero ni salir por lo mismo por eso. Porque es que tú eres la que canta, canta. Sí, también los comediantes les dicen, a ver, cuento un chiste. Sí, ay, no, pues sí, o sea, es la misma, pues. No le puedes pedir a alguien que haga algo así de la, de una, de un momento cuando está de que en su rollo. Pues es como también decirle a un, o sea, a un atleta de que, a ver, corre, tú ganaste el maratón, ¿verdad? A ver, corre 100 metros planos. Sí, sí. Bueno, que es diferente la competencia, pero... Ajá, pues sí. No sean esa clase de personas, la neta. Pero pues, es como en esa idea. Tengan empatía. A mí una vez mi papá me hizo cantar en un restaurante. Y yo de que, no, por favor. ¿Tú también cantas? Sí. ¿Sí? Te acabo de decir que te iba a pasar el contacto de mi vocal coach. Ajá. Se llama Víctor Izabal. No sabía. Te recomiendo. Ah, pues qué padre. Sí, entonces sí, fue como que... Sí molesta. Y en ese entonces había sido el concierto de Queen Forever aquí en la ciudad. Y un vato que me habló, pues porque traía un proyecto independiente de él, de un como de Michael Jackson, pues como de la carrera de Michael Jackson. Y me dijo, hey, me gustó decir, tú estás en Queen. Y que saqué yo, ah, pues sí, Simón. Nomás dime qué onda. Y me acuerdo que fuimos a ver a Sin Bandera, mi papá y yo, de que a Hermosillo, ir y venir. A cuatro latidos tour, que es Sin Bandera y Camila juntos. Y no, no, estaba cancelado, pues, y hasta ese día nos dimos cuenta. Y fuimos a Chale, pues vamos a comer o así. Y fuimos al restaurante y mi papá empezó a decir todo este rollo que le había comentado. De que, oye, me hablaron para hacer este show, no sé qué onda todavía. Y me dijo, no, es que lo contrataron para hacer un show de Michael Jackson. No, no, es que sí, sí, lo debería escuchar. Es buenísimo. Y la muchacha, no les voy a cobrar hasta que el muchacho cante. Y yo, ah. Sí. No, hombre, o sea, y me salió horrible, obviamente. Me salió horrible porque en ese entonces no tenía, pues, esta práctica con mi vocal coach. O sea, tenía muchas, mucha menos noción. Sin embargo, pues, tenía, pues, o sea, conocimiento empírico y práctica. Y todo esto y instinto y lo que tú quieras. Entonces, pero, pues, aparte de eso, súmame las condiciones a las que andaba, que andaba aguitado. Porque no, yo quería ver a mis artistas favoritos. Entonces, sí, no me salió tan bien una parte. Y la muchacha se quedó como que, ¿sabes? Fue como que, ¿sabes? Se canta. Ajá. Fue muy frustrante para mí. Y al día de hoy se lo, o sea, sigo con esa destaca atorada con mi papá. Sí. Porque me hizo hacer algo que no quería en ese momento. Ajá. Yo me las sé todas las canciones. Mira, te tengo esta listita y desde ahí agarra una. Pero sí, saca de onda. Si quieras o no, sí. Y aparte piensa que la primera te va a salir bien solo porque, ¿sabes? No, cada canción lleva un proceso de preparación inmenso detrás. Sí, claro. Es un entrenamiento, a final de cuentas. No vas a poder levantar 100 kilos así de la pelada. Tienes que ser progresivo. Tienes que tus cuerdas acostumbrarse a la coordinación exacta en cada parte de la canción. Entonces, sí, que lo vean así como magia. Ajá. Está bien extraño. Sí, la neta. Hasta te hace sentir como que no sabes, ¿sabes? O sea, como que no hay algo detrás que avale tu preparación. Tú mismo vienes con la idea de que no me va a salir porque no ando vocalizada o no... Ni siquiera hablen todo el perro día y quieren que me ponga a cantar a mí. Ajá. O sea, sí, sí tengo esa idea, yo también. Sí, estás raro. Desde chiquita, te lo juro desde que empecé a cantar. Ah, es que ella canta. Canta, canta, canta. Ándale, ponte a cantar. Y si no cantas, eres una sangrona. Y ya estás tú cantando porque si no te decían sangrona. Sí, sí. Y aparte lo hace ver como si fuera... ¿Cómo lo puedo decir? Como si no hubiera un trabajo detrás, pues, ¿sabes? Ajá, sí. Como si fuera un don. Sí. Como si fuera un don y que a personas que cantan las hace ver como algo infravalorado, ¿sabes? A mí se me hace que está infravalorado el ser cantante. Sí, porque sabes tú que, o sea... Hay un mundo detrás. Un artista no va a venir por la calle y le vas a decir canta y te va a cantar. Ajá. Porque sabes que no, ya te va a decir ese. Yo te cobro esto por la canción. Y pues tú todavía no puedes decir así como de que... Bueno, yo ya ahorita ya digo eso. Sí. Para evitarte esos problemas. Sí, yo ya digo eso, yo ya te cobro. Pero me acuerdo que antes era como de que, ay, está bien, pues. Oye, que me invitaban a un evento. Y yo no podía decir, es que yo te cobro tanto, pues, por esto. Porque me vas a cobrar tú si no haces nada, nomás sabes cantar. Y pues ahorita ya es como... Ya tengo como ese avance ya de mi carrera. Sí, ese currículum que avala que puedas cobrar tanto. Sí, sí, claro. Pero pues sí, sí, saca de onda eso. Fíjate que es un gran punto que nunca había hablado. Sí, sí, saca de onda. Sí, sí, saca de onda. Como que lo ven como una profesión que se da y ya. Es como que, ah, pues es que él nació con eso. Y pues ahorita es que no. O sea, hay personas que sí tienen una facilidad musical para tener un proceso más corto en su etapa de crecimiento vocal. Y hay personas que no y que pueden tardar... Yo sí puedo... El diez veces más, pero... Yo sí puedo cantar. O sea, ahorita te puedo cantar y te canto muy bien. Pero no sé si me voy a desafinar, si me va a salir un gallito, porque no la traigo preparada la voz. Sí, no te voy a poner a cantar. Y me pasa. No, no, yo sé que no, pues. Pero o sea, yo podría cantar donde sea y si me sale la canción. Y yo mientras más alta sea la canción, me sale mucho mejor. Pero... Hay veces que no te salen. Y no te salen, no te salen. Y pues te quedas con esa idea de que... Una vez, me acuerdo que canté con un mariachi. La primera canción no me salió perfecta. La segunda, la regué, pero feo. Y me acuerdo que... Yo creo que como tres días estuve bien aguitada porque no me había salido la canción. Y dije, no, mames, ¿para qué canté? Dije, y así te quedas con esa idea de por qué canté. Sí, al final tienes que cuidar todas las presentaciones que haces. Y más como mencionas ahorita, ya que estás con una disquería y todo el rollo, pues... Sí, pues se quedan con esa idea. Cualquier cosa X ya se quedan con esa idea. Sí. Pero es parte del riesgo. Eso no fue ir a pública, ¿estás de acuerdo? ¿Tú ya habías mentalizado eso de que tenías que prepararte todavía? O sea, te sigues preparando, me imagino. Yo totalmente me sigo preparando. A ver, ya estoy en clases de canto. No soy la más constante en las clases de canto. Pero cuando voy, el profe es muy bueno. Me enseña muy bien. Además, los vocal coach que llegué a tener allá en México, también muy buenos. O sea, son personas que trabajan con artistas muy buenos. Y que quieras o no, te sirven muchísimo, pues. Y nunca, nunca terminas de aprender algo. Así que yo por eso sigo practicando. O sea, puedes decir, es que yo sé cantar. Pero a ver, dime esto, dime esto de cantar, dime el otro de cantar. Este, no, que sube la voz. ¿Eso qué es? ¿Sube la voz qué es eso? O sea, tiene nombre, tiene esto y o sea, totalmente lleva algo, pues. Y es algo que la gente no sabe. La gente es como de que, a ver, cántame pues y ya, canta, canta. A ver, súbele más, grita nada más, grita. Pues o sea, no, o sea, así no son las cosas. O sea, es hasta donde yo llego y ya, ahí te la voy a cantar. Pero, bueno, no sé, es que yo también siento que tengo como un criterio basado en eso, ¿sabes? Es un criterio personal porque yo veo el trabajo que hay detrás de cada voz. Sí, claro. Y también baso mi vida como que en esos, en esos, en esas cosas, pues. En esos objetivos, en esas cosas que yo noto de cierto artista, x y artista. Y una vez me tocó meterme en vivo tuyo, donde decías que tú empujabas la voz. Y fue como que una red flag para mí porque empujar no es lo correcto que se va a hacer. Porque en teoría, tú tienes que dejar que el aire fluya y que las cuerdas vocales hagan su rollo. Y si empujas, estás forzando tus cuerdas vocales a estar corretando las corrientes de aire más frecuentemente. Yo me acuerdo que antes, antes tenía esa idea. Y cuando ya fui a las claves de canto, ya fue cuando ya dije, esto es esto, esto es el otro. No es empujar la voz, sino que ya es constante de que vas aprendiendo poco a poco el cómo son las respiraciones. Vas desaprendiendo, yo creo que es la mejor palabra. Ajá, sí, porque tienes ideas muy... Sobre todo porque aquí en la ciudad también hay como que cualquier persona que va a abrir una escuela, pues tú vas a ir confiado en que esa persona sabe. Ajá, sí. Y luego te das cuenta que esa persona no sabe absolutamente nada. Ajá. Y es complicado recibir esa primera crítica cuando tú sabes. Sí. Que según tú sabes. Sí. Me acuerdo que una vez fui a una masterclass de una persona que vino... Porque yo estaba en el taller de ópera por hobby. No, nunca me... O sea, entre más por el rollo del salfeo porque no es tan preciso la... O sea, no es tan personalizada la instrucción. Aparte que es otro tipo de impostación, etc. Y me acuerdo que fui y llevé mi pieza. Y literalmente me dijo de que no, no estás preparado para esto. La muchacha de la masterclass. Y yo veía que con todo se portaba súper bien. Y yo de que, bestia, qué pedo. O sea, no lo hago bien entonces. Y me acuerdo que me maltripié pasado de lanza. Y sí me... Se siente una carga inmensa cuando te dicen que todo lo que sabes hacer no es lo que tienes que hacer. No estás correcto. Y también me pasó con Víctor, con el vocal que te digo. La primera vez yo iba como que un poco así como que confiadón. Pues de que, ah, pues yo ya sé ciertas cosas. Porque también empecé a ver contenido y así. Pero nunca lo había hecho conmigo. Sí. Lo veía, lo veía, pero nunca lo practicaba. Y yo tenía una noción de lo que tenía que hacer, pero no lo hacía. Y es más complicado hacerlo que pudiera hablarlo. Y me acuerdo que sí me sentí que me sentí juzgado, pues. Sí. Pero yo sé que está mal que me sienta juzgado. Sí, pues cuando, por ejemplo, cuando te dicen, no, es que eso no es así. Hazlo así. O, mira, es que así no se llama. Así no sé de dónde chingados traes esa idea, pero así no se llama. Sí. O sea, te quedas como de que, ah, no, sí me dolió. No, pero pues es algo que estás aprendiendo nuevo. Pero tienes que aceptarlo. Que tienes que aceptarlo. O sea, totalmente, pues sí. ¿Cuál fue lo primero que tú sentiste así como un rechazo a...? Este, pues, ¿qué fue? Pues hay veces que... Independientemente de la voz, pues, o sea, algo que tú te han dicho que tú dijiste y que... No, pues ahorita no se me va a ocurrir nada, pero sí, pues, sí ha pasado una que otra cosa. Pues, o sea, que tú te quedas así como bien mal tripeado de que... Yo tenía otra idea. O que te queda... O como hay gente de que... No, es que yo lo hago así y así lo voy a seguir haciendo. Me vale madre. No, pues la idea es ayudarte, güey. O sea, para empezar. Sí, pues, o sea, y es con lo que tú te quedas. Por ejemplo, cuando tú quieres ayudar a otra persona de algo que tú ya sabes. Este, por ejemplo, ¿no? Que yo canto así. Este, este... No es que no lo estás haciendo bien. O no es que se falsete, no, no, no más, no, no, tal vez no te salen a ti. Tienes que hacerlo con más práctica. Sí. O hay gente que dice, es que yo canto nada más con el diafragma. Nadie canta nada más con el diafragma. O sea, con el diafragma no cantas. Sí, o sea, no, o sea, no se canta con el diafragma. O sea, el diafragma es para una respiración consciente. O sea, es algo por donde pasa el aire y sale todo, pues, o sea, te da como un... Te da una noción de cómo respirar, pues, pero el diafragma no influye en nada. Sí, o sea, sí. Sí, o que estás cantando nada más con la garganta. No estás cantando nada más con la garganta. O sea, son muchas ideas que se tienen. Es un organismo vivo, la neta. Es un mundo, no se lo imaginan. Es una de las cosas que ya tiene la gente de idea y que puedo incluirme, que las tuve, pues, o sea, todo eso. Hasta que ya llegas a una parte donde te dicen, así no se llama y esto tiene nombre y esto lo otro así se hace y así. Porque hay estudios científicos que avalan todo esto que te están enseñando. Claro. Y es cuando te das cuenta de, pues, o sea, de eso. Hay una analogía que me gusta mucho que es la del carro estándar. No sé si la has escuchado. Que, pues, en un carro estándar, ¿sabes manejar estándar? Bueno, ¿tienes una idea de lo que es? Bueno. No. El carro estándar tiene como cinco velocidades, a veces seis. Entonces, para una velocidad, o sea, se cuenta que está tu registro, ¿no? Y está la voz de pecho y la voz de cabeza. Sí. Y tu voz, en teoría, tendría que correr libremente por todo el registro. Entonces, cada parte de tu registro necesita una coordinación interna diferente para poder funcionar y lograr lo que quieres hacer, ¿no? En esa parte de la tonalidad o la vocal o la parte de la intensidad de la canción. Entonces, tu voz de pecho vendría siendo como que el número uno. Y conforme vas avanzando, pues, tu laringe y tu cavidad interna tendría que irse modificando para poder llevar la canción a donde quieres llevarla. Entonces, tienes que cambiar de marcha. Y lo que la gente no sabe es que hay una... Bueno, pasando el pasallo vendría siendo como que el segundo puente, ¿sí? El segundo puente, el primer puente. Y, pues, obviamente tienes que cambiar de marcha. Si no, el carro va a empezar a sentirse... O sea, es como ir avanzando en el carro y seguir en primera, pues, a 60 kilómetros por hora. Obviamente, el carro lo va a resentir y se va a estar desgastando y va a tronar algún punto porque, pues, necesita que le des esa libertad. Y eso pasa así en la garganta. Y hay veces que te sientes bien atareado de la voz. De que dices, ya no puedo más, ya no puedo más. Y todavía no terminas la canción y dices, a ver, ¿cómo le vas a hacer? Pasa baba como puedas. O haz esto como puedas. O sea, sí, hay veces que dentro de la canción tienes que saber controlarlo porque si no, este... Se te va. Ajá, se te va feo. No, hombre, sí. Y te llega a pasar algo y valiste más. Cuesta un chorro. O sea, operarte las cuerdas vocales es un polipundo. No, volver a recuperarte. Sí, tienes que estar aquí sin hablar. No, de cuando hace frío. No, que se me antoja esto del lado. A mi mañana tengo que cantar. O no, ay, quiero cantar. Ahorita voy a cantar en media hora y se me antojó un café. No, no puedo. No, el café. No puedo. Lo frío creo que es un mito. O sea, el frío del líquido del lado. Sí, pero como a veces tienes esa idea de que si andas descalza te vas a enfermar. Ah, o sea, de enfermarte. Ajá, sí, o sea, de enfermarme. Porque si... Ni chile tampoco. Tengo esa idea de que tomo agua. Por ejemplo, antes de entrar al escenario, eso es lo que yo pensé que yo era la única y estaba el Bastian, el hijo de Edith Márquez. Y le dije, ¿qué estás tomando? Me dijo, agua con hielo. Y yo le dije, yo también. Le dije, ah, sí, es que eso como que me hidrata más rápido la delganta antes de cantar, me dijo. Y hay mucha gente que no tiene la idea de que si tomas helado antes de cantar... No, pues no pasa por donde mismo, con pesar. Ajá, no, así. Te va a pasar muchas cosas, no vas a poder cantar. De hecho, cuando toses, también hay gente que dice, agua, tomar agua para que se me pase. Pero no tiene nada que ver, pues son las cuerdas vocales y esto es otra vía. Sí, o sea, son cosas que ya... Con el tiempo vas aprendiendo. Y más nosotros que estamos en esto. Ajá. Y así. Y lo saqué por eso, pues porque ya como figura pública tú, pues tienes la... Como, o sea, no tendrías que, pues, pero ya ves a gente que estaba como que bajo tu tutela. O te piden algún consejo y así. Entonces, el darle un consejo mal a alguien podría arruinarle su voz. Sí, sí, totalmente, totalmente. Sí, se me hace peligroso el dar algo sin saber qué es. Y la gente que no tiene buena técnica vocal buena o canta así empíricamente, pues me gusta que digan. No, pues la verdad yo no le sé, pues. ¿Para qué te voy a decir qué hacer si ni yo lo hago? Sí, por ejemplo, yo ahorita por eso mismo me estoy preparando. Porque, o sea, yo tal vez canto, pero que sepa, sepa cantar, 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 este, en la forma de que yo sé esto, yo sé lo otro, yo sé lo otro. Dentro de la canción no, porque ni siquiera sé, no sé tocar un instrumento para decir este es do o este así. Ajá. Por ejemplo, es lo que, cuando, lo que vas aprendiendo, pues, dentro de, por eso quiero seguir clases de canto porque quiero terminar de aprender todo eso. O sea, como un profesor de canto, yo ser cantante, pero saber si me equivoco realmente, saber que me estoy equivocando en algo y en qué. Sí, y saber por qué. Ajá, y en qué. Principalmente. Muchas veces es cosas pequeñas, como la lengua. Este Alejandro Fernández, por ejemplo, canta, a veces se le va la lengua hacia atrás o mantiene la laringe baja para hacer como que más, más presencia en su voz. Pero eso también le puede estar, como lo que te decía en las marchas, pues, a veces es necesario que tu laringe suba un poco para poder estar con más libertad. Y, pues, es como un recurso de él, pues, pero sirve saber en qué punto debes de cambiar algo que estás haciendo para poder lograr tu objetivo. Sí, por ejemplo, unos que tienen la idea de que nada más está cantando con la nariz. Entonces, todos cantamos con la nariz y metemos la nariz al cantar, solo que hay que saber cómo usarla, cómo moverlo en todo eso, pues, dentro de... Ajá. Y eso es algo que también aprendí hace poquito. O sea, es que todos ustedes bajan. Es un mundo, la neta, es un mundo, es un mundo. Y mucho cantante norteño, de hecho, pues, usa la nariz porque siente una comodidad que en cierto punto tiene sentido, pues, porque es una... Son diferentes formas de cantar. Sí, sí, pero está mal, o sea, no está mal, sino que, pues, te dejas a pensar cuál es el único recurso que tienes. Pues, si tienes más recursos, tengas, pues, mejor puedes interpretar una canción. Sí, claro. Y, pues, bueno, con eso podríamos acabar el episodio de hoy. ¿Dónde podemos seguir, Sherlyn? Eh, me pueden seguir en todas mis redes sociales como Instagram, Facebook, YouTube. MySpace, Metaflog, High Five. Y como guión bajo, Sherlyn Sánchez. TikTok, ¿no te dijiste TikTok? Y TikTok también, Sherlyn Sánchez, guión bajo. Y, este, pues, más adelante, YouTube también, Sherlyn Sánchez. O sea, ya no más ponen Sherlyn Sánchez como Sherlyn Sánchez. Y date cuenta que, más adelante, ya van a tener, pues, no sé cómo van a estar todas las ondas, pero ya voy a estar en Spotify y en todas las plataformas de música para que vayan a escuchar todo. Y, pues, ahí se van a venir muchas cosas muy bonitas. Se vienen cosas grandes, como dice la gente. Se vienen cosas grandísimas. No, pues, se vienen cosas muy bonitas, porque... Sí. Pero, de que van a ser grandes para mí, sí, pero, pues, tal vez, vamos a ver cómo lo reciben ustedes. Pues, muy bien. Este fue el podcast que ya existe. O no. O no. Nos vemos la siguiente semana. Espero que os haya gustado este episodio tanto como nos gustó a nosotros. ¡Chao!